Pitcher de Águilas del Suelo, Agulfero, también tu primer entrenamiento, háblame del físico, de cómo va a ser ese trabajo esta temporada con Águilas también. Bueno, gracias por la entrevista y bueno, me siento hasta ahora, desde que llegué a Estados Unidos, estaba en Estados Unidos, estaba jugando la final y duré dos semanas sin entrenar y ya me reporté en el día de hoy para ponerme al tono, ponerme prácticamente, como se dice, ready para la pelea y ya por lo menos, ya estuve hoy el día de, mi primer día de soltar el brazo, me sentí un poco mejor y yo sé que dentro de pocos días me voy a sentir 100%. ¿Limitaciones con Águilas? ¿Tienes un plan de trabajo? Bueno, hasta ahora ellos me dieron restricciones, pero hasta lo que yo sé es más, tengo más índice que el año pasado y voy a tratar de aprovechar eso al máximo. ¿La rotación de Águilas? ¿Usted va como abridor o...? Bueno, hasta ahora no he tenido la oportunidad de hablar con el gerente personalmente, este, de mi parte yo estoy dispuesto a abrir las veces que yo pueda, las veces que yo necesite también y si lo tengo que hacer como abridor en la rotación también lo puedo, de mi parte también está para ayudar en el bullpen. ¿Pero tienes idea de eso, de los episodios, o no hablaste directamente con nadie? Me dicen que tienes más, entonces supongo que maneja una cantidad. Sí, hasta ahora ellos me dieron 55 innings y más que todo es porque este año, como yo soy un pinche abridor que siempre estoy tirando 120, 125 innings, 140, y este año logré tirar 98 y me dieron un poco más de soltura para así poder terminar el año tirando 150, 170 innings. El año pasado te ayudó mucho este circuito, este año, ¿cómo ves al equipo con Alex Torres en la rotación? También se integró, ¿te ves conformando con él la rotación? Al igual, pues, por supuesto, con Vivens. Sí, sí, hasta por lo que yo he visto, tenemos una buena rotación y tenemos un buen line-up, y me siento bien contento por la rotación que tenemos y sé que puedo formar parte de esa rotación y sé que vamos a llegar lejos. ¿Te pones metas personales en números pensando en el próximo año en Estados Unidos? Bueno, sí, ya como el año pasado tuve una buena experiencia, tuve una buena experiencia aquí y me ayudó mucho en Estados Unidos, terminé bien, gracias a Dios, en la Liga AA, y este año vengo con los mismos méritos, vengo a trabajar en pequeñas cosas y así poder lograr los resultados. ¿Qué tal diferente con Wilfredo Boscán del 2011? ¿Te dejó la experiencia en Estados Unidos y luego la exitosa aquí en Venezuela? Bueno, sí, demasiado, me siento muy contento porque logré trabajar el pichón que quería, el slider y me sacó mucho, o sea, en Estados Unidos también este año lo trabajé y gracias a Dios todo salió bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!